Cuando son las 12 y 15 de la tarde, estamos en vivo en directo desde el Salón de Datos del Colegio de Ingenieros. Se va a apreciar la juramentación de los miembros del... Señor periodista, Roberto Carlos Alvaz y la Caña. Señor periodista, vamos. Señor amigo, juráis por Dios y la Caña, cumplir con lo dispuesto en las nuevas ofendidas en la ley, que estatutos, código de ética, los regalos, directivos y resoluciones emitidas por los órganos competentes de la Federación de Periodistas del Perú en institución y no servirse de ella. En el cargo ya no he sido elegido como presidente del Centro Federado de Periodistas de Bucalpa. Por Dios, por cada uno de nuestros alineados, por nuestra región ucayán, para que siga prosperando tal como lo hicieron nuestros valerosos e históricos periodistas en las fiestas de los grandes bucalpachos, para recuperar la institucionalidad del Centro Federado de Periodistas de Bucalpa, a base de la gloriosa Federación de Periodistas del Perú, SICUR. Se afirma y fieles que Dios os cree, sino Él y la Orden o demás. Quedáis formado como presidente del Centro Federado de Periodistas de Bucalpa. El aplauso, señores, el señor presidente del Comité Electoral impone la medalla por el presidente, por favor, la medalla para el señor Flamante, presidente de la Federación de Periodistas del Perú, SICUR. El señor Flamante, presidente de la Federación de Periodistas de Bucalpa. Una vez más, el aplauso, señoras y señores. A nuestro flamante presidente lo invitamos a la mesa. señoras y señores a continuación el famante presidente del centro federal de la revista de Tucalpa procederá a juramentar a todos los que integran precisamente el comité ejecutivo dos mil veintitrés dos mil veintisiete invitamos al periodista federado Luis Iaceta Segata a juramentar como secretario señor periodista Luis Iaceta Segata querido amigo corales por Dios y la patria cumplir con lo dispuesto con las normas contenidas en la ley estatutos código de ética los reglamentos directivos y resoluciones emitidas por los órganos competentes de la federación de periodistas del Perú sirviendo a la institución y no servirse de ella en el cargo que había sido elegido como secretario general del centro federal de periodistas de Tucalpa y delegado nacional del comité ejecutivo nacional de la federación de periodistas del Perú por la federación de periodistas del Perú por el Perú y por la federación de periodistas del Perú sí juro si así lo hicieres que Dios es rey y si no él y la orden lo demanda quedáis incorporados como secretario general del centro federado de periodistas de Tucalpa y delegado nacional ante el comité ejecutivo nacional de la gloriosa federación de periodistas de Tucalpa un aplauso señores y señores y se le impone la medalla de la medalla como siempre la mesa principal por favor señor secretario general Luis García C.A. invitamos al periodista general Teddy Ramírez Mendoza secretario de organización para la coordinación del fin señor periodista Teddy Ramírez Mendoza querido amigo juráis por Dios y la patria cumplir con lo dispuesto en las normas contenidas en la ley estatutos código de ética los reglamentos directivos y resoluciones emitidas por los órganos competentes de la federación de periodistas del Perú sirviendo a la institución y no servirse de ella en el cargo que habéis sido elegido como secretario de organización del Centro Federal de Periodistas de Tucalpa por la bendita memoria de nuestro primer presidente del Centro Federal de Periodistas de Tucalpa don Francisco Odicio Román ideólogo y gestor de la creación del departamento de Ucayate y promotor de bar y la cultura en nuestra ciudad si hubo si así lo hicierais que Dios los bendiga si no que y la orden lo debajo quedáis incorporado o secretario de organización del Centro Federal de Periodistas de Tucalpa el aplauso señoras y señores y se le pone la medalla el Centro Federal de Periodistas de Tucalpa para que lo pedí como tal felicitaciones con la presencia en la mesa principal por favor invitamos a la periodista federal Linda Rengifo Meléndez para juramentar como secretaria de Economía y Administración Patrimonial señora periodista Lita Rengifo Meléndez querida amiga juráis por Dios y la patria cumplir con los disfuerzos en las normas contenidas en la ley estatutos código de ética los reglamentos directivos y resoluciones emitidas por los órganos competentes de la Federación de Periodistas del Perú sirviendo a la institución y no servirse de ella en el cargo que habéis sido elegida como secretaria de Economía y Patrimonio del Centro Federado de Periodistas de Tucalpa por Dios por nuestra gloriosa Federación de Periodistas del Perú por un periodismo digno por un periodismo honorable sí juro si así no es que Dios os trae sino él y la orden lo demanda quedáis incorporada como secretaria de Economía y Patrimonio del Centro Federado de Periodistas de Cucalpa el aplauso señoras y señores y los mejores deseos de éxito y se le impone la medalla de la querida contada felicitaciones por favor ocupada a su lugar en la mesa se invita la periodista federal Chirley Fiorella Alván Calderón para juramentar como secretaria de Defensa señorita periodista Chirley Fiorella Alván Calderón juráis por Dios y la patria cumplir con los dispuestos en las normas contenidas en la ley estatutos código de ética los reglamentos directivos y resoluciones emitidas por los órganos competentes de la Federación de Periodistas del Perú sirviendo a la institución y no servirse de ella en el cargo que había sido elegida como secretaria de Defensa del Centro Federado de Periodistas de Cucalpa por nuestro regeno que hay sí puro si así lo hicierais queridos os pregui si no él y la orden lo demanda quedáis incorporada como secretaria de Defensa del Centro Federado de Periodistas de Educada se dispone la medalla que la acredita como secretaria de Defensa éxito en su gestión lo voy a haciendo señorita periodista federada a continuación se invita a la periodista federada Dolores Noriega Tariguaín para juramentar como secretaria de archivos y administración documentaria señora periodista Dolores Felicenda Noriega Tariguaín querida amiga juráis por Dios y la patria cumplir con lo dispuesto y las normas contenidas en la ley estatutos código de ética los reglamentos directivos y las resoluciones emitidas por los órganos competentes de la Federación de Periodistas del Perú sirviendo la institución y no servirse de ella en el cargo que habría sido elegida como secretaria de actas y archivos y administración documentaria del Centro Federado de Periodistas de Curalpa por el Perú por una presa digna y de respeto por recobrar los principios morales y ética de periodismo y por nuestra región de Bucayán seguro si así lo hicieres queridos o ser sino que él y la orden lo demanden quedáis incorporada como secretaria de actas y archivos y administración documentaria del Centro Federado de Periodistas de Bucalpa se le pone la medalla a la señora periodista federada Dolores Donniega Tarigüen éxito su sucesión y tome y vigilancia señor periodista Américo Perea y Cuma querido amigo coráis por Dios y la patria cumplir con lo dispuesto en las normas contenidas en la ley estatutos código de ética los reglamentos directivos y resoluciones emitidas por los órganos competentes de la Federación de Periodistas del Perú sirviendo a la institución y no servirse de ella en el cargo que habéis sido elegido como secretario de disciplina y vigilancia del Centro Federado de Periodistas de Bucalpa por nuestra gloriosa federación por sus estatutos SICU si así lo hicieres que Dios os preve si no él y la orden lo demanden quedáis incorporado como secretario de disciplina y vigilancia del Centro Federado de Periodistas de Bucalpa y se le pone la medalla correspondiente al señor periodista federado Aménico Perea para desempeñar el cargo de secretario de disciplina y vigilancia invitamos por favor a todos a la mesa municipal y por supuesto vamos a expresar las felicitaciones con fuerte y un aplauso al del amante comité ejecutivo del Centro Federal de Periodistas de la Reoportación de la República de Bucalpa 2023 y 2022 y 2022